Bueno, yo quiero jugar, no me importa donde sea, donde juegue, si juego, pues es para ayudar al equipo, para dar el máximo mío y bueno, tratar de sacar una victoria allí en las palmas. Bueno, al final el míster no lleva mucho tiempo aquí, está intentando inculcar un modelo de juego yo creo que bastante diferente a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Personalmente es un juego que a mí me gusta mucho, que es el sacar el balón jugado desde atrás, dándole un sentido al balón y al juego. Es difícil porque bueno, al final esta categoría la gente presiona mucho, enseguida tienes dos o tres jugadores encima, pero bueno, lo estamos cogiendo poco a poco. También vamos a un campo donde sabemos que va a ser complicado, es un equipo que yo creo que es el equipo que más tiene la posesión después de la Andorra. Pero bueno, ya nos hemos enfrentado a ellos, hemos hecho un buen partido en la ida, este partido va a ser totalmente diferente, venimos con un entrador nuevo, con una dinámica diferente. Y bueno, lo que tenemos que hacer es lo nuestro, hacer lo mismo que hicimos en Cartagena y en Linares, salvo que perdimos allí. Pero bueno, no pasa nada, al final nos tenemos que centrar en la liga, en estar en estos puestos que son fuera del descenso y ya te digo, ir ahí a las palmas, hacer un partido más que el 200% porque al final te van a exigir mucho y sacar y tratar de sacar los tres puntos. Bueno, no, que como me veo, como estoy yo en el día a día, al final es un entrenador que intenta dar mucha confianza a los jugadores, que se ve que habla con todos y trata de expresar lo que necesita de cada uno y no te puedo decir más allá. Al final son cosas de entrenador y jugador que, bueno, se tienen que quedar ahí, que yo creo que es bueno el que el entrenador tenga confianza para hablar con los jugadores abiertamente. Bueno, principalmente marcar un gol más que ellos, que al final es lo que trata todo el mundo, pero bueno, saliendo de ahí, pues bueno, hay que estar con los cinco sentidos al máximo. Es un equipo que te va a exigir sobre todo el ir detrás del balón. Sabemos que tiene jugadores muy buenos como Oleiro, como Viera, que tiene el balón en el pie y tiene mucha calidad. Y al final es un equipo que se mueve mucho, que tampoco está muy claro cómo juegan, porque al final se tienen cuatro o cinco jugadores que se están moviendo por todo el campo, por esos tres cuartos, y lo que hay que tratar es de estar juntos, de cerrar esas líneas por dentro y de tratar de presionar el balón lo antes posible para que ellos no tengan tanto espacio y tanto tiempo para pensar. No, para nada. Al final, si haces las cosas bien, no tienes por qué arriesgar. Al final no, tampoco somos, pues dicenlo de una manera idiotas, no vamos a arriesgar tampoco en situaciones y momentos en los que no hay que hacerlo. Al final, si ellos tienen una ocasión clara, pues obviamente en ese momento no vas a arriesgar, o si te están presionando mucho no vas a arriesgar. Lo que tienes que hacer es tener el balón más alejado de tu portería, lo más lejos posible. Pero dentro de eso también hay que ser listos, hay que tener un poco de confianza en cada uno, en el equipo y en lo que piensa el míster para arriesgar también un poquito. Al final hay que ir haciendo poco a poco en los partidos lo que el míster quiere.